Buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Hacemos hoy de este hogar, casa de oración, iglesia doméstica. Queremos ofrecer esta santa misa por las intenciones de Juan David, de María y toda su familia, teniendo muy presente también a nuestro hermano sacerdote, el padre Palma, por la salud de doña Rosa Concha. Oramos también por Sergio, Castillo, Osvaldo Gómez, Nora Guzmán, Sergio Castillo, Galardo, Luzmila Rojo, Ricardo Belaverde, Fiat Cornejo, Ñomes Ibarra, Jesús María Bravo, Carlos Raúl Bravo, y por todos los enfermos y difuntos, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Comenzamos nuestra santa misa cantando. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar nuestra Eucaristía, nos acercamos a Dios para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Hacemos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Amén. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da a todos esta oportunidad de agradecer, de rezar, y junto al altar de Dios, colocar cada una de nuestras oraciones, intenciones y acciones de gracias, teniendo muy presente a todos nuestros hermanos enfermos, a todas las personas que son asediadas por el maligno, y por todos nuestros difuntos. Dios, oh Dios, que hiciste al Obispo San Cirilo defensor invencible de la maternidad divina, de la Santísima Virgen María, con sed, a quienes la reconocemos a ella, como verdadera Madre de Dios, ser salvados por la encarnación de tu Hijo Jesucristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento ustedes en casa y escuchemos hoy la palabra de Dios. Primera lectura. Primera lectura. Primera lectura. Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor a Israel, por tres delitos y por el cuarto, no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Revuelcan el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza, junto a cualquier altar. Beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí a los amorreos al llegar ellos. Eran altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí arriba el fruto, abajo la raíz. Yo los saqué de Egipto. Los conduje por el desierto cuarenta años, para que conquistaran el país amorreo. Pues miren, yo los aplastaré en el suelo, como un carro cargado de gavillas. El más veloz no logrará huir. El más fuerte no sacará fuerzas. El soldado no salvará la vida. El arquero no resistirá. El más ágil no se salvará. El jinete no salvará la vida. El más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo decimos todos, atención los que olvidan a Dios. Atención los que olvidan al Señor. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandamientos. Atención los que olvidan a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Atención los que olvidan a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. Crees que soy como tú, te acusaré, te lo echaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidan a Dios. Atención los que olvidan a Dios. No sea que los destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidan a Dios. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Jesús cantando. Aleluya, 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 aleluya. Que Él se glóvese con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú sígueme, deja que los muertos entierren sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como en este canto lo puedes oír. Tomen asiento un momento. Bien, queridos amigos, hermanos y hermanas en el Señor, familias, llama la atención que vuelva a repetirse el Evangelio de ayer domingo al día de hoy lunes, pero es de alguna manera lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros, y quisiera centrarme primero en la primera lectura del profeta Amos. ¿Cuál es la importancia de este gran profeta del Antiguo Testamento? Es que fue un profeta que se enmarcó y tuvo la gran importancia de denunciar lo que no estaba bien ante los ojos de Dios y se enfrentó ante aquel pueblo. ¿Y qué es lo que denuncia Amos? En primer lugar, denuncia el pecado de la idolatría, es decir, de aquel pueblo, pero también de hoy siglo XXI, de aquellas personas que han dejado la fe, que se han apartado de Dios, y de alguna manera han seguido otros dioses, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios placer, y tantos dioses que de alguna manera nos van esclavizando. También Amos hace lo que debe hacer todo profeta, anunciar, predicar y denunciar. Anunciar la llamada de Dios, que es la conversión. Como decía el salmista, no se olviden de Dios. Si hay algo que tenemos nosotros, seres humanos, es que a veces en nuestra memoria se nos olvida que Dios es un Dios que ama, pero también es un Dios justo, un Dios que respeta nuestra libertad, y no es que nosotros perdamos la fe, porque hay muchas personas que dicen, Padre, perdí la fe, o no tengo la fe. Pues déjame recordarte, hermano y hermana mía, que la fe la recibimos en el sacramento del bautismo, cuando tu padrino, tu madrina, encendieron ese sirio y te lo acercaron, allí Dios entregó la fe. No se pierde, sino que la fe se debilita, porque a veces nosotros no las alimentamos, porque la gracia de Dios, créame, que te sostiene, pero también si no alimentamos esa alma, se nos va debilitando. Y Amós denuncia en un segundo momento las injusticias, pero especialmente contra el pobre, el inocente, y esta denuncia va también hoy para muchos patrones de fondo, gerentes, dueños de empresa, que tienen a lo mejor a muchos de sus empleados, de pronto los oprimen con el maltrato verbal, con el maltrato económico, y podríamos decir que a veces también hay jefes que caen en ese poder de humillar a su empleado. Todo trabajo que se haga con honradez tiene la misma dignidad desde el gerente hasta la persona que limpia vidrios y lava baños. Y esta injusticia de Amós tiene que ver con la explotación que se hace del pobre. Cuando uno mira el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, uno encuentra en esos, ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! que hoy se aprovechan del pobre, del humilde, del forastero, del extranjero, generalizando y cerrando la oportunidad, se las verán prácticamente con ese Dios justo. Y también Amós denuncia este pecado de la carne. Si estábamos atentos en la lectura, vemos este pecado de la carne, donde un papá y un hijo están con la misma mujer en relaciones. ¿Y cuál es la diferencia de los demás pecados al pecado de la carne? Es que cuando pecamos con la carne, ese pecado se queda en nosotros. Y eso es como un imán. Tú quieres salir y quieres luchar, pero ese imán te vuelve de una vez a traer. Y ante el pecado de la carne, más que cura y medicina, es pedirle aquella gracia que Pablo, en esa discusión con Dios le decía, ¡Quítame este aquíjón de la carne! El Señor siempre lo ponía a tierra y le decía, Pablo, mi bástate gracia, porque en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Por eso en un primer momento no tener miedo, como decía el profeta Jeremías, no ser perro mudo y poder denunciar lo que no está bien ante los ojos de Dios, porque Amos de alguna manera se preocupó primero del mandamiento de Dios, amarlo, pero también del prójimo. Y finalmente el Evangelio que vuelve a decirnos ese verbo, ¡Sígueme! Vemos que hoy está más resumido el Evangelio, y sabemos que en esa expresión de seguir al Señor, es decir, no buscar nuestra comodidad, nuestra complacencia, nuestros propios beneficios, sino saber que seguir al Señor siempre, siempre habrá cruz, persecución, dificultad, pero como el mismo Jesús lo dejó dicho, sólo el que persevere será salvo. Mire que el Señor no habla solamente que seamos santos, buenos y perfectos como Dios Padre, sino el que persevere, caigo, me levanto, busco la gracia, que el Señor pues hoy nos dé la gracia de ser desprendidos a nuestros propios apegos, y nos dé la libertad de los hijos de Dios para ser los profetas que tanto necesita Dios, en un mundo donde, como el salmista nos lo recordaba, nos hemos olvidado de Dios. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración en esta Eucaristía, pidiendo por el don de la paz en el mundo entero, por todas las personas que sufren la guerra, la violencia, la injusticia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche, por aquellos que están con alguna enfermedad terminal, por aquellos que han intentado suicidarse, por aquellos que no encuentran sentido a sus vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por las intenciones de Juan David y toda su familia, por María Jesús y toda su familia, por las intenciones de Sandra Zapata, por Catalina Gómez, por mi madre y mi familia, por cada uno de ustedes, sus oraciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José, diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como desde el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también rezamos por todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y en un momento de silencio, pidamos la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, para que ella interceda ante tantas situaciones difíciles, pidiendo la intercesión de San José, de San Pío de Pietrelchino, para que se haga la voluntad de Dios en cada una de tus peticiones e intenciones. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor nuestras vidas. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad, y que ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se vino a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que te sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, domnia, tecatomea, tecatomea, munda. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para honor y alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agrade, oh Dios, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Cirilo de Alejandría, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación, y nos mandó a perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe y la humildad, que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús, y poder pedir aquella gracia y fuerza en el día a día. Santo eres en verdad, Señor Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el can, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ante la presencia vivo y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admiral de resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmunación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, y gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación Nuestra Señora de Coromón, su Esposo San José, los Apóstoles, los Mártires, San Juan Bautista, San Cirilo de Alejandrín, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, concedes que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de calonía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Paz ero en ti, go. Paz ero en ti, go. Digamos juntos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que estres en mi casa Pero una palabra está muy grabada para sanar Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos Diciendo, yo quisiera Señor recibiste Con aquella pureza y humildad Con que te recibió vuestra Santísima Amada Con el espíritu y fervor de los santos Amén Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Desde el enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llama Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabo Por los siglos De los siglos, amén Le damos gracias a Dios por esta Santa Misa Damos gracias a Dios siempre por el don de la vida Por la familia, el trabajo, la salud Por el don de la amistad Y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida Al Señor Jesús le decimos Por todo lo que nos das y nos seguirás dando Gracias Señor Oremos A quienes alimentas con Cristo pan vivo Instruyenos Señor por Cristo Maestro Y haz que en la fiesta de San Cirilo de Alejandría Aprendamos tu verdad Y la llevemos a la práctica en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos consagramos a Nuestra Señora de Colomoto Diciéndole Dios te salve María Llena eres de gracia Del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes Sus familias Sus enfermos y comunidades En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor Demos gracias al Señor Que tengan todos un buen inicio de semana Y le cantamos a María Santísima Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ave María Purísima Sin recado original concebida Amén